Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daban mi vida Te fuiste sin darme explicaciones, si el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a perrarme, voy a ser tu ex el tóxico El innombrable, una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombres se aparece a recordar con mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros con que me arrebataste Tu corazóncito y de pasos del perro voy a irme a irme Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas allá a la calma hasta que te mueras O hasta que te mueras Me vas a aborrecer porque te juro que voy a perrarme, voy a ser tu ex el tóxico El innombrable, una pesadilla, un dolor de muelas Y cada que me nombres se aparece a recordar con mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros con que me arrebataste Tu corazóncito y de pasos del perro voy a ornarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas allá a la calma hasta que te mueras ¿A poco sí hay muchas tóxicas? Esa canción fue escrita de un hombre para una mujer Pero realmente las que más la cantan y más la dedican son las mujeres Las mujeres a los hombres Perro, hijo, la chica de infiel Me vas a aborrecer, hijo de tu puta madre Arriba las viejas cabronas A mí me gustan tóxicas ¡Ajú! 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 ¡Ajú!